Y en Lima las autoridades locales realizarán el próximo viernes 24 de febrero la Noche de los Museos. El Museo de la Basílica Catedral se suma a esta actividad que congrega a cientos de visitantes, muchos de ellos por cierto turistas extranjeros y también a nivel nacional. De esta forma Lima se ha convertido prácticamente en un nuevo destino turístico y esta es una gran alternativa para todos ellos. El Museo de la Basílica Catedral abrirá sus puertas a los visitantes para la Noche de los Museos con la temática La Virgen de la Candelaria, un evento organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a realizarse el próximo viernes 24 de febrero. La intención es que la población identifique a los museos como un espacio donde la historia y el patrimonio del país sean conocidos de manera interactiva y entretenida. A todo lo que es la Catedral, el Museo de la Catedral, los dos cementerios que tiene la Catedral, el Patio de los Naranjos y el Palacio de Suaispal también abre sus puertas, todas sus salas de exhibición de arte colonial. El tema, el icono central va a ser la advocación a la Virgen de la Candelaria, sus festividades, sus costumbres, sus tradiciones. La intención para esta visita guiada será desde las 5 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche. Para este evento también se unirán el Museo de Arte Italiano, la Galería Pancho Fierro, el Museo del Palacio Orzobispal, entre otros. Sobre todo conocerlo de noche, verlo, su aspecto arquitectónico y su aspecto histórico y artístico, promocionarlo y difundirlo. ¿Qué tipo de museos? Son 30 museos en todo el centro histórico. La entrada estará al alcance de los bolsillos para que los visitantes se acerquen por primera vez a sus instalaciones. La noche de los museos se realizará por segundo año consecutivo y está auspiciada por diversas instituciones privadas. Gracias.